Buenos días a todos, buenos días al señor Enrique Peñalosa, muchas gracias por venir a la ciudad y participar de este debate, muchas gracias a Leraldo por traerlo y por hacer estos eventos. Hoy, como quinto foro, nos encontramos con dos temas que son trascendentales para todo lo que se está proponiendo, son ejes estructurales, el tema de movilidad, pero movilidad, desde el punto de vista integral, todo el sistema de movilidad completo, y el tema de Ciudad Vida y Sostenible que incluye temas como el espacio público, incluye temas como los arroyos de Barranquilla que tanto nos competen, y los temas de riesgos como temas fundamentales dentro de las políticas que se están presentando dentro del plan de ordenamiento territorial que se encuentra en discusión con la ciudad. Y la primera pregunta, comenzando con el tema de movilidad, es para qué la movilidad, creo que deberíamos comenzar siempre preguntándonos desde el fondo de la ciudad a quién está gustando. Y como dije en el fondo anterior, en los temas de uso de suelo, en el tema de descentralización de la ciudad en todos sus temas administrativos, públicos, pero también en los servicios privados, realmente haciendo una mezcla de uso de la ciudad que conviva con la residencia, que de alguna forma podríamos hacer construir ciudades dentro de la ciudad, para que todo el ciudadano siempre esté cerca de todo lo que necesita, pero la respuesta en el fondo de para qué es para darle más tiempo al ciudadano, más calidad de vida en ese sentido, más tiempo para él, más tiempo para su familia, más tiempo para hacer también lo que a él le gusta, y para eso la movilidad es fundamental, porque si nos duramos de nuestras 24 horas que viene el día, cuando veíamos este círculo, uno dice que es lo que hace todos los días uno en la ciudad, uno se levanta en un uso residencial, que es la casa, luego uno va y lleva su hijo al colegio, vuelvo y repito, a un uso institucional, que es el colegio o la universidad, uno después va al trabajo y en un uso comercial, uno después va a un restaurante y en un uso comercial de otro tipo, y uno se devuelve al trabajo, y de pronto si es un banco o un médico, hay una centralidad específica, es un uso, y luego uno se va a una universidad y es otro uso institucional, y luego uno se va a un parque y es un espacio público y luego se va a un cine para disfrutar de la vida diaria, todos estos usos tienen que ir coordinados con un sistema de movilidad realmente integral, que realmente le permita al ciudadano decidir en qué tipo de medio de transporte se moviliza, pero también dándole la posibilidad de que todo esté cerca. Pues teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento territorial es integral, es como comenzamos a coordinar los sistemas de transporte, los sistemas de movilidad, que presentaremos a continuación, con dónde vive la gente, dónde está la gente en la ciudad, entonces el primer plano que nos dice y que nos da la directriz hacia dónde debemos tomar las decisiones, es el plano de densidad poblacional, dónde está la ciudad, uno comienza a observar que más del 50% de la ciudad se encuentra en esta zona, solamente en dos localidades, suroccidente y metropolitana, que son estas dos que se encuentran aquí, se encuentra el 55% de la población del distrito, hacia allá, hoy estas personas viven aquí y trabajan, ahora mostraré dónde trabajan, tienen problemas de movilidad, es como comenzamos realmente a solucionar estos problemas dentro del distrito de Barranquilla, para poder darle a la ciudadanía, a los barranquilleros realmente, formas de decisión, tomas de decisión en el día a día que ellos puedan decidir, no me voy en bicicleta, no me voy a pie, no me voy en el sistema integral de transporte público, no me voy en carro inclusive, no me voy en cualquier sistema que ellos consideren, pero que tengan la posibilidad, porque si no tienen la posibilidad, que es lo que ocurre hoy, es donde comienzan los problemas reales, económicos y de baja en la calidad de vida, porque pasan todo el día en un bus montado, llegan hasta el centro de la ciudad y no logran realmente tener esa calidad de vida que de pronto la ciudad quisiera brindarles. Entonces siempre mantenemos este aspecto de la población de la ciudad, para luego comenzar a ver los planos en todos los temas de movilidad. En esta ciudad, el movimiento que está planteando el plan de ordenamiento territorial, es una ciudad, como vimos anteriormente con ese plano, pensada desde el ciudadano. ¿Cómo comenzamos a pensar en lo que el ciudadano necesita todos los días cuando se levanta de su cama, hasta que se devuelve a su casa y sale a dormir? ¿Cuáles son esos movimientos que hace? ¿Cómo los hace? ¿Y cómo le necesitamos soluciones de movilidad? No solo de transporte, porque generalmente se tiende a confundir movilidad con transporte masivo, sino de soluciones de movilidad que realmente le mejoren esa expectativa de vida en relación a la ciudad. Entonces primero la gente, siempre uno oye el discurso, cada vez que se le dan las discusiones, pues de que el peatón debe ir primero. Pero ¿qué significa que el peatón vaya primero? Tiene unas repercusiones, tiene unas decisiones que hay que tomar y en barranquilla son varias decisiones que hay que tomar en ese sentido para que realmente se dé esto. Segundo, la bicicleta. Tercero, el sistema de transporte público. Cuarto, el carro. Y quinto, la carga pesada. Todos estos son los ejes del sistema de movilidad en la ciudad y relacionados con la población del distrito y los movimientos que realiza, es donde debemos darle esa posibilidad al ciudadano de que tenga varios ejes de transporte y que él se ha que decida. Que él se ha que decida cuál es más cómodo para mí, cuál es más económico para mí y cuál realmente es el que quiero utilizar todos los días. Y aquí comenzamos, ¿de dónde nos encontramos hoy? Indicadores en relación al tema del peatón, hay 2.6 kilómetros de red peatonal, 8.3 millones, si está muy bien, en temas de carga por Guaya, en la ciudad. En red primaria, arterial y celestial arterial, 191,3 kilómetros, redes secundarias, 105 kilómetros, redes terciarias, 1.332 kilómetros. Los kilómetros que tenemos en sistemas de transporte masivo y el tema de ciclorrutas, cuántos kilómetros de ciclorrutas tenemos hoy en la ciudad. Pero, ¿hacia dónde nos estamos vislumbrando? ¿Qué es lo que estamos soñando para el futuro y qué es lo que el plan de ordenamiento está proponiendo a través de proyectos específicos, con una financiación específica y con un cuadro específico? Y comencemos con el peatón. Esta es la ciudad de Barranquilla. Uno habla de que la ciudad es para el peatón y uno dice, ¿pero cuál peatón? ¿Cuál peatón si realmente el espacio público se encuentra tomado? Y no solo aquí desde el punto de vista del peatón, cada vez que este señor que está aquí, que uno cobra más o menos 300 pesos y le dice, dele, 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 eche para atrás, genera problemas de movilidad en estas 72 que todos conocemos como una vía principal, porque mientras él echa para atrás, los carros de aquí se frenan y solamente hay otra vía aquí para desconexionar y comienza generando riesgo de movilidad. ¿Pero por qué se está generando? Porque el espacio público está tomado. Entonces se están generando problemas para el carro, en temas de trancones, pero también se generan problemas de movilidad para el peatón, para el incapacitado, para el discapacitado, para los viejitos que hoy no tienen por dónde caminar y les toca caminar por la calle, siendo eso también un tema muy peligroso para la ciudad. Y es ahí donde viene un tema de mucho control, mucha autoridad por parte de la administración, pero mucha también responsabilidad por parte de los ciudadanos en entender la importancia de ese espacio público y que hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo porque este espacio público es lo que realmente le va a dar la posibilidad al peatón de caminar. Si esto no existe, decida que el peatón va a tener una mentira. Si esto no existe, realmente el peatón no va a poder caminar en la ciudad. Y el segundo punto, en relación al peatón, que creo que es importante resaltar, es el tema de arbolización. Siempre se ha dicho, bueno, caminar en Barranquilla a las 12 del día, el calor es bravo. Y nadie puede negar que el calor es bravo, pero uno también puede ir a la zona de Alto Prado y Bellavista, que yo también la he caminado, y hay el microclima diferente, porque sea de arbolización. Ahí caminar si es agradable. Allá divisa yo creo que los 12 meses del año. Porque uno camina a los árboles y si es agradable caminar. O sea, no es un tema de calor de Barranquilla, sino un tema de cómo re-arbolizamos Barranquilla. De cómo comenzamos realmente a que el tema de el peatón si sea un tema principal, que el peatón si vaya primero. Y es donde las inversiones, no solo públicas, sino también privadas. Cuando un constructor va y hace la inversión, pues que recupere la acera directiva a un árbol que dé zona. En el plan de entrenamiento territorial, estamos estableciendo cinco tipos de árboles para toda la ciudad, que cumplan principalmente tres requisitos. Primero, que las raíces no dañen la pieza. Segundo, que crezcan rápido y que no necesiten tanto mantenimiento. Y tercero, que dé zona. Que son los que se les va a permitir a las inversiones públicas o privadas poner en estos espacios públicos. Para que realmente se explican dos objetivos. Primero, o congelizar la ciudad. Uno pasa por una calle de la ciudad y tiene como cuatro tipos de árboles al mismo lugar. Y segundo, el tema de que realmente se dé una sombra. Realmente se dé una sombra y que el ciudadano pueda aprovechar esos espacios públicos de manera adecuada. Yo creo que la clave aquí, con otra fotografía del mismo tema, es cómo comenzamos a trabajar en esos sentidos. Pero la ciudadanía tiene un punto fundamental, al igual que la administración. La administración a través de control y autoridad, comenzar a recuperar esos espacios. Pero también la administración, en todas esas cosas. La ciudadanía. No es el tema de mediunías. De exigir a cada constructor, cada vez que construya algo, pues devuelva a la ciudad algo. Y si ven qué está haciendo, avísele a la ciudad, a la administración, para que tome los correctivos del CAF. Es clave, esto se está proponiendo en nuestro plan de ordenamiento, pero no será realidad si no tenemos la ayuda de la ciudadanía. Aquí están los dos temas, accesibilidad y armonización. Y hoy los dos temas son muy complejos en la ciudad, pero creo que debemos comenzar, y el plan de ordenamiento está dando el primer paso en ese sentido para comenzar, para comenzar a trabajar muy fuertemente en los temas de accesibilidad, no sólo para los discapacitados, sino también para cualquier ciudadano, como vimos en las fotos anteriores. Son 27,5 kilómetros que se están planteando como proyectos específicos, con no solamente recuperación de andeles, o no de recuperación de andeles, sino más bien de alamedas y de as peatonales de la ciudad, que están establecidas dentro del área de ordenamiento. Principalmente la zona de los caños, cómo recuperamos el área de los caños, cómo recuperamos el frente del río, con estos perfiles para que realmente hay un lugar, un espacio agradable para que el ciudadano camine, para que el ciudadano monte bicicleta, para que el ciudadano tenga otras posibilidades de sistema de transporte. Ciclorutas. Hoy, como vieron en el cuadro de indicadores inicial, hay 2.3 kilómetros. En el plano de ciclorutas que se está componiendo en el plan de ordenamiento territorial, con inversiones específicas, se están estableciendo 115 kilómetros completos en los próximos 20 años, para que realmente hay un sistema de ciclorutas que haga qué, y la pregunta es si lo juntas con la bicicleta para qué, no sólo para lo disfruten en ciudadano, sino también con otros medios de movilidad, otros medios de transporte, que realmente le dé al ciudadano la posibilidad de escoger la bicicleta como un lugar que lo lleve. Desde las zonas de residencia, como vieron en el estado poblacional, que están principales en estas zonas, a las zonas de empleo. Zonas del centro de Barranquilla, donde se están generando nuevos desarrollos industriales y turísticos, donde están los actuales, desarrollo industrial y turísticos, donde están las 72, las centralidades, y cómo ese sistema de ciclorutas realmente comienza a conectar estos dos puntos. Que pasamos enfrente del río, disfrutamos también enfrente de todos los caños, pero aquí conectando actualmente zona suboriental a esta zona donde trabajan, que es la zona de Barranquilla. Y comienza también al ciudadano dársele la posibilidad de ir a su trabajo en bicicleta, que es el principal tema por el cual se moviliza. Yo salgo de mi casa por la mañana para ir a trabajar. Pero si no tiene estas posibilidades, no puede ni siquiera escoger, ni siquiera decidir. La única opción sería lo que hace hoy, que es caminar hasta la 30, hasta la 17, para que de pronto un bus colectivo los lleve, o de pronto irse caminando hasta la zona. Pero es eso como comenzamos a dar realmente opciones viables y agradables para el ciudadano, desde el punto de vista de la movilidad pública. En el tema del sistema interior de transporte masivo, estamos por un periodo 35.6 kilómetros más, y voy a explicar la razón del porqué y cuáles son las razones por las cuales se forman estas como iniciales o prioridades para la ciudad. La isla verde es la que actualmente existe, es la de Murillo con la 46. Y hoy, realmente la población de Barranquilla todos los días es 2 millones de habitantes, porque la población flotante entra todos los días son 779.807 personas a la ciudad. Por donde están entrando, uno se da cuenta, 337.000 por la zona paralela al Trío Macrión, la vía sudoriental, la vía La Treinta, por Soledad, Malambo, Sabana Grande. Por toda esta zona están entrando 337.000 personas todos los días. Por Puerto Colombia están entrando 13.857. Aquí, por otros municipios que incluyen Galapa, Tubará, por esta zona, por la zona que entra por el puente de Humarejo, están entrando 424.000 hectáreas. Y en esta zona solamente la suboccidental, con los planes parciales, más las personas que hoy viven en esta zona, tenemos prácticamente casi 400.000 habitantes. 400.000 habitantes de Barranquilla que hoy no tienen como acceder al sistema interior de transporte masivo. Que no tienen porque les quedan muy negros. Que vienen a la luz donde están y obviamente vienen debajo de la pendiente de la montaña de Barranquilla, digamos así, de la ladera. De la ladera. Y esas personas hoy la única forma de llegar a sus trabajos que están en el centro que nos vimos anteriormente, están en estas zonas, están en la 72, la única forma a través de colectivos, a través de la circunstancia. Porque estos 400.000 habitantes hoy no tienen como acceder. Es como lo incluimos dentro del sistema. Y por eso, entendiendo la necesidad del área metropolitana, los que entran por la zona de Galapa, la zona de Tubalá, la zona de Puerto Colombia, establecer transporte intermunicipal en estas líneas cercanas, que lleguen hasta estas zonas y realmente se integren a este sistema. y también las zonas que vengan desde el oriente, se conecten a través de un cambiador que está aquí, en esta zona del aburrillo, y que lleguen hasta que lleguen, porque ya uno sabe que el origen destino de estos, en la zona de Malajo y Soledad, van a trabajar a Barranquillita. Y ya en Barranquillita tenemos un portal. Que esperemos, aquí está el gerente del metro, ya estamos, porque creemos que hay que trabajar en el sistema, el sistema es pieza fundamental del logro de la verdadera movilidad eficiente en la ciudad. Y por lo tanto, hay que apostarle a ello. Hay que apostarle al sistema de transporte masivo, al sistema integrado de transporte público. Y el gran reglamento, lo mismo que da con la directriz general, hacia donde debería ir las siguientes partes y cómo hacemos. Para mejorar, y para mejorar la integración del sistema de transporte, de toda esta planeación y de todo este crecimiento urbano que se está generando en esta zona. En esta zona actualmente se están construyendo seis mil viviendas, esta zona urbana se está construyendo en la ciudad de Barranquilla, no como un gobierno, se terminan construyendo en la ciudad de Soledad para los más pobres, pero es como comenzamos a acercar ese sistema a los ciudadanos. ¿Cómo acercar ese sistema a los ciudadanos? Es la clave que se está planteando el detalle del mundo territorial. Y es aquí donde entonces tenemos que conectar dos cosas, que son las zonas de residencia. ¿Dónde vive la gente? O la mayor población. ¿Y dónde está trabajando? Es cuando uno ve este plano, lo que busca, el sistema que está proponiendo la administración, en el plan de ordenamiento territorial, busca conectar estos dos puntos. Busca conectar la mayor población con los lugares de trabajo que hoy tienen y que se están conectando hacia aquí. Y eso es lo que está el plan de ordenamiento territorial proponiendo. Pero no nos vamos al tema de carros. Las inversiones, más que todo, están en una estructuración vial, en ampliaciones viales y en unas vías perinternas en la ciudad. Para también darle al cargo de las inversiones. He puesto porque todos sabemos que el carro es una realidad. No es que va a dejar de existir y por lo tanto, sí se tienen que hacer inversiones en las vías, para que se manejen de manera adecuada, para que no ocurra tanta accidentalidad y para que la gente tenga la movilidad que desea. Para esto se establecen unos perfiles viales en relación a cada una de las zonas. Hay seis tipos de perfiles viales en el plan de ordenamiento territorial. He trabajado con la Secretaría de Movilidad. Hay un plano vial que te define, que te define qué vía hay que ampliar, qué vía hay que reestructurar y qué vía nueva hay que construir en la ciudad, para que realmente la ciudad quede, como dice, propiamente cocida de manera adecuada. Que haya continuidad completa en esas vías y para que los carros realmente fluyan, fluyan como debe incluir dentro de la ciudad y haya realmente una movilidad mucho más eficiente de la que tenemos actualmente. Y es ahí donde están, voy a pasar rápidamente, los tipos de perfiles, todos como ven arborizados, ya quedan ya supeditados, cada obra pública o privada tendrá que ir con estos perfiles, específicos, dependiendo de la vía, en qué tipo de parte de la ciudad, siempre utilizando carriles para el platón y para la bicicleta, como vemos nosotros. Y el tema último, el tema de carga. Si nos estamos filmando en la plataforma logística de Colombia, como la capital de los tratados de libre comercio, el tema de vías de competitividad es clave. Vía de competitividad significa que la carga en la ciudad vive mucho menos, que la carga en la ciudad no tenga problemas de movilidad y que la carga en la ciudad no sea inconveniente, también desde el punto de vista de urbanismo, de urbanismo y de calidad de vida dentro de la ciudad misma. ¿Qué estamos hablando en el ordenamiento territorial? ¿Cuál es la carga? ¿La carga por dónde entran? ¿Dónde están los puertos? ¿Dónde están las zonas industriales? ¿Dónde están las zonas comerciales? Se comienza uno, la habitación, la movilización, que la mayoría de camiones y de carros pesados están entrando por la zona del puente Cumareco. ¿Pero hacia dónde se dirigen? Porque vienen del centro del país. Se dirigen entre las zonas portuarias, principalmente, están en esta zona, y por eso está cumpliendo la alcaldesa con un de 710 mil millones este corredor portuario para evitar que estas tractomulas entren por la 17 y por la 30 generando problemas de movilidad en la zona, pero también para mejorar el sistema de desplazamiento. Ellos ya entran en esta zona, entran hasta la zona de puertos, donde hay tres concesiones portuarias colgadas, y ya está el funcionamiento, donde están unas zonas que se están habilitando para tener industriales y jurídicos para que estén completamente conectados. Y así, y hasta mucho menos tiempo, no sabemos que el tiempo de jurídica es dinero, es eficiencia y es competitividad. El plan de ordenamiento territorial también está proponiendo, saliendo de las inversiones del gobierno nacional, en la segunda circunvalar, que es esta roja que se encuentra acá arriba, segunda circunvalar, las inversiones que está haciendo el gobierno nacional con apoyo de la administración distrital en terminar el anillo de la circunvalar. Terminar este anillo en tres calzadas para que realmente se hiciera. Comienza a decirnos, con estas vías, realmente deben ser utilizadas, ¿para qué? deben ser utilizadas para la competitividad de la ciudad, porque está inmediatamente en los 40, con las zonas logísticas aquí, donde se encuentra Monómeros, donde se encuentra Arco, donde se encuentra que son las industrias industriales y logísticas, con las nuevas zonas portuarias. Aquí hay seis concesiones portuarias otorgadas, y aquí están las vías que se están proponiendo, tratando de mejorar la eficiencia del transporte de carga pesada dentro de la ciudad, y al mismo tiempo sacarlo de la ciudad, y conectando estas zonas que se están vislumbrando como el futuro industrial de holística, la zona de la cordialidad y la 38, conectarlo de manera mucho más eficiente, a través de la 38, a donde se encuentran los actuales terminales portuarias de la ciudad, con inversión de 150 millones. Es ahí donde la ciudad está proponiendo que la carga pesada, por las subnecesidades de logística, por sus necesidades de eficiencia, por las necesidades de competitividad, se coloquen, cuando no hay plan de uso, se coloquen en estas zonas, porque aquí van a ser mucho más eficiente, dado que están mucho más conectados a las zonas de consumo, a las zonas de producción, y a las zonas de transporte con temas portuarios. Y con esto, aquí está cada una de las inversiones, en cambio de inversión, en cambio de la micro-tecnología, de POTS, en general, son 605 millones de pesos para los próximos 20 años, que dentro del plano de ejecución, o dentro del programa de ejecución, están establecidos en el plano de ordenamiento territorial. Y luego pasamos, sobre un tema hoy, no solo el de movilidad, y de ciudad verde, y ambientalmente sostenible. Cuando nos vamos hoy, hay tres temas que son fundamentales. Primero, el tema de riesgo para la ciudad, el tema de la ladera. Podemos conocer el tema de la ladera, que es el responsable con cómo se construye la ladera, sin desconocer las potencialidades que también tiene para la ciudad, que al revés, reconociéndolas y aprovechándolas para el uso de la ciudadanía. Segundo, un tema de mejoramiento del espacio público, que incluye el tema de recuperación de andenes, pero también el tema, los indicadores del espacio público, que nos traen con un espacio público efectivo. Tercero, el tema de arroyos, que tanto nos ha robado durante mucho tiempo en la ciudad, y que nos contaré a quien nos está recorriendo el plan de ordenamiento territorial en ese sentido. Primero, ¿Dónde estamos hoy? Para entender hacia dónde nos estamos vislumbrando. Primero, el tema del espacio público. Espacio público efectivo, como lo ven desde el lado izquierdo, al punto 86 metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante. Estamos hablando de parques, plazas y pasarelas solamente. Lugares donde realmente el ciudadano puede llegar y disfrutar. Lugares donde realmente el ciudadano puede ir con sus hijos, como pasa hoy cuando las inversiones que se hicieron en el sur y salcedo demostraron para la administración, dos cosas principalmente. Una, cuando uno va en su disarcelo un domingo o un sábado, se encontró con que la ciudad realmente no tenía lugares de aparecimiento y por eso están llegando más o menos unas 7000 personas cada fin de semana. Hay una falta de espacios públicos adecuados para que la gente disfrutara de un ambiente agradable, de un parque, de un espacio público que les da lo que ellos necesitan. Pero también demostró imagínense que esos 7000 personas fueran movilizándose todos los domingos y los sábados hacia ese parque, porque es el único parque que tiene las condiciones que ellos quieren. Entonces es como acercamos también un espacio público a toda la ciudadanía. Pasando de .86 metros cuadrados lo que está proponiendo el plan de que es el ambiente territorial de financiación clara, con proyectos específicos donde están los proyectos es llevarlo a 0.3 metros cuadrados en 20 años. Si es realizable, necesitamos ayuda del gobierno nacional, no sé cómo se puede hacer todo lo solo, pero si se puede realmente tener una ciudad con espacio público suficiente para que el barranquillero tenga una ciudad mucho más amable con él. En el tema de arroyos hay dos cuentas, como todos sabemos la rueda oriental y la rueda occidental para mostrar los planos. La rueda oriental viene siendo intervenida porque era donde baja había situaciones de riesgo donde más ciudadanía había donde más impactaba al ciudadano en el día a día. pero la rueda oriental afecta el comercio y es la que afecta la movilidad y es la que todos conocemos y vemos en los periódicos cuando los ríos dentro de la ciudad se movilizan. Y el tema de gestión de riesgo y el tema de cómo construimos de manera responsable ciertas zonas que han demostrado que necesitan un tratamiento especial. Y es aquí donde comenzamos. ¿Cómo mejoramos nuestro espacio público? Primero, el plan de ordenamiento territorial tiene una visión general, una visión de política que establece unos proyectos pero no dice cómo. Y es aquí donde es clave hacer el plan maestro de espacio público en toda la ciudad. El plan de ordenamiento como primera tarea que está dejando a la misma administración de nosotros mismos es realizar ese plan maestro de espacio público que consideramos es clave para decidir el cómo ejecutar y el cómo llevar realmente a la barraquilla que estamos soñando de .83 a .53 metros cuadrados. Y es ahí donde estamos actualmente y el plan de ordenamiento está dejando esa identidad específica en un artículo específico. Y lo que estábamos hablando anteriormente. Hoy tenemos unos parques y hay que recuperar una brincadeza de este cuatrienio. Este cuatrienio invertirá más de 40.000 millones solamente en recuperación de parques como se dice con el sur de Sancero. Y vamos a comenzar también en el sur. Vamos a comenzar con nuevas centralidades que se están hablando en el su-occidente donde vive la mayor población de Barranquilla. Siempre acordándonos del plano del plano donde está la población y la densidad de la ciudad. Y es aquí donde estamos proponiendo ese mejoramiento. Creación de nuevo espacio público. El tema del batallón. Para dar un ejemplo que todos conocemos en el plan de ordenamiento territorial el batallón queda como parque. Ya estamos hablando con los generales. Son 46 hectáreas en el centro, en el corazón de la ciudad. Que queremos recuperar para la ciudad. Que estamos, que la administración desde el plan de ordenamiento territorial está proponiendo que sea un gran parque central en la ciudad. Que comience a conectar la ciudad de hoy con el río. Porque cuando uno ve el plano uno ve donde queda el batallón de gente. Comienza a ser una oportunidad única. Para la ciudad recuperar un espacio. Que comience también a mejorar los indicadores pero también a dar un espacio. Realmente grande, amigable, amable. Que recupere la zona. Que dé el espacio público que en la zona no existe. Y que dé unas posibilidades de mejores clientes en la ciudad. Conectándonos con el principal objetivo desde el punto de vista urbano que es reconectarnos y reencontrarnos con el río Magdalena. Estas son decisiones para que la gente la única forma de conectarse al río Magdalena no sea en carro, sino que sea en bicicleta, porque cuando uno coordina este plano con el de ciclorrutas es que la ciclorrutas sube. Sube por esa zona del batallón. Conectando el río Magdalena al peatón, al de bicicleta, al del carro, a todos para que puedan realmente acceder al río Magdalena con lo que está proponiendo el río Magdalena con lo que está proponiendo el río Magdalena. El tema de espacio público en la zona de la ladera que está definido, a través de estudios de riesgo muy detallados en escala de 1500, qué zonas se pueden mitigar, qué zonas no se pueden mitigar, y esas zonas que no sean mitigables convertirlas en parques, en parques metropolitanos que comiencen a conectar a estos 600.000 habitantes de esta zona a través de sistemas de servicio de espacio público con las zonas de trabajo que están en esta zona. y esos parques que comiencen a conectar esas zonas, esos espacios públicos que comiencen a conectar lesionó realmente la manera de transportarse de diferentes maneras. Para que sea un sistema de seguridad general creemos que el peatón y la bicicleta tienen que ser una realidad, pero para eso hay que tomar decisiones para que realmente sea una realidad. Y en el tema de arroyos, el tema de arroyos cuenca occidental, esta es la que no vemos, esta es la que generalmente donde se están haciendo las mayores inversiones por los temas de riesgo, como explicaré anteriormente, y por los temas de aquí, se encuentran 600.000 habitantes, pues estos 650 por ciento de la población de Arranquí se encuentra en esta zona, por eso ya se han, solamente quedan por canalizar 18.71 kilómetros, se han canalizado 50 kilómetros en la última docena, incluido la alcantía de Bando Chau, y la alcantía de San Juan. Canalizando, ahora hay que mejorar el tema de concientización al ciudadano, para que estas basuras realmente no se arroguen en esas canalizaciones y no sigan llegando a la ciénaga de Mayorkí, que es un tema clave también del 2030 en la región ambiental. ¿Cómo comenzamos a coordinar eso? Porque luego de canalizar y de resolver ese problema, pues hemos generado el siguiente problema que es el de residuos cobridos y basuras que comienzan a echarse en esta zona y terminen contaminando la ciénaga en los cuerpos de agua que hay que defender y cuidar. Como segundo, la cuenta oriental que la que conocemos todos nosotros mismo en los medios de comunicación, falta por caminar 50.1 kilómetros. Y los valores estimados están en 1.2 millones de pesos para los próximos 20 años que es una inversión cuantiosa que necesitamos apoyo del gobierno nacional. Pero la alcaldesa está demostrando que sí se puede solucionar el problema de arroyos. Y está comenzando con dos ejemplos específicos. Con 84 en esta cuenca y con la María en esta cuenca. Esperamos que a través de los recursos de valorización que se están invirtiendo que ya en este año terminen de estar adjudicados en licitación. Estas dos cuencas terminen estando solucionadas con los recursos del gobierno distrital. Pero hay que hacer un plan maestro completo de canalización de arroyos que se está trabajando con el Banco Mundial y con la CAF. Banco Mundial para la Cuenca Oriental, Bancaf con la Cuenca Occidental para establecer ese plan maestro de arroyos y nos identifiquen las acciones prioritarias y cómo se debe hacerlo. Pero igual la alcaldesa está adjudicando que sí se puede y seguramente en dos años pues mostraremos que la solución de arroyos sí se puede dar y es un tema de la voluntad política de ir mintiendo y demostrándole a la ciudadanía y al país que sí se puede pero es donde sí necesitaríamos por la cuantiosa cuantiosa del mundo del recurso apoyo del gobierno nacional. y en el tema del riesgo pues conocemos las situaciones que se dan en la zona de la ladera, en la zona de Loma Roja, en la zona de... en el bosque donde hoy mucha población de Barranquilla vive y cada vez que llueve pues ahí existe hasta la posibilidad de que viergan todas sus pertenencias y muchas personas en sus casas y es ahí donde estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, estamos trabajando con la Unidad Nacional de Arriba, estamos trabajando con el Fondo de Adaptación para que nos ayuden en este proceso de reubicación. Pero igual entendiendo que hay zonas que no son mitigables como dije anteriormente para el tema del espacio público es como estas zonas no mitigables identificadas por estudios mucho más en detalle a escala de 500 escala prácticamente detallada podríamos identificar cuáles son las obras que hay que hacer para mitigar el riesgo y si las obras en el costo de beneficio son demasiado altas para hacerlas pues entonces se convierte en eso en un parque de reubicación de personas y realmente utilizar eso para potencializar digamos ese efecto que le viene la tierra de la ciudad y potencializarlo para recuperación del espacio público y para conectar nuevos sistemas de seguridad como el peatón como la bicicleta. Estas son imágenes de lo que pasó en el 2010 en el 2010 igual nosotros en esta administración en temas de vivienda hemos avanzado mucho ya hemos reubicado mil familias que han sido en zonas de alto riesgo con apoyo del gobierno nacional y esperamos que con los nuevos proyectos que se están construyendo actualmente podamos lograr más reubicación de estas zonas para que estas personas no tengan cada vez que vean en la ciudad y se están considerando 135 hectáreas en zonas de construcción donde está una amenaza muy alta y es aquí donde vemos las grandes inversiones que me da rollo en el fin de fin y en el espacio público para realmente llegar a ese sueño de ciudad y a esos comunicadores que el mundo tiene. Termino aquí, muchas gracias. Gracias.